Múrtelo con dos cervezas o un rombo. Batea por cosas, cortalo, cortalo. Queda el muchacho y lo vamos a cambiar por ti. Campaña, uno por el otro, por el chiquito que estaba filiando, que tiene pantalón corto. Pues ni son. Esa es la primera. Viene como se ve por este juego, por una carrera. Ahí había estado por una paloma. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere que te va a bajar? Cayó bien, mi Dios. Cayó más porque yo estaba todo ahí junto. Pero tú me grabaste un día ahora. No, pues ese fue el que me di celular. ¿Qué quiero que más de una vez? ¡Para otro juego! 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 ¡Para otro juego!